Bueno, estamos con Javier Batis. Al fondo nuestro está la casa donde Javier Batis nació, donde nacieron sus hijos, sus hermanos, su familia, donde nació la parte rockera de Javier Batis. ¿Javier Batis se piensa morir? ¡Ay, no! Pero yo pienso que la muerte es, como yo lo veo, para mí la muerte, la vida es un sueño y morir el despertar. ¿Qué es para Batis Batis? Bueno, para Batis, Batis es mi vida, ¿verdad? Pero para mí Batis es una bendición de Dios, es un talento que me mandó para poder abrazar con mi música a la gente y para poder despertar muchos nuevos talentos y para poder inquietar el alma, el espíritu, para buscar nuevos caminos musicales. Pues Batis es un creador, un luchador, un rebelde, un buscador de sonidos, un abridor de puertas. Y tiene muchas bases y muchas secuencias y consecuencias el nombre de Batis. Es porque es una secuencia, es decir, empieza en una forma, empieza precisamente en esta casita, empieza en los años 50's, 50's, hasta duele aquí como así. Empieza en los años 50's, aquí en esta casa vienen a estudiar gente como el Meño Peraza, viene el Bayoye, viene el Max Martínez, el Cali, muchísima gente, Carlos Santana, y aprenden a tocar la música aquí. Y entonces se van, cada quien en su camino, haciendo lo que es esparcerla, esta escuela musical. ¿Qué era lo que tú querías hacer en la vida? Me tardó mucho tiempo, desde que nací, supe que nací para tocar, porque desde niño quería los instrumentos. O sea, hay fotos por allí, en algún lado, donde tengo tres años, ya traigo una guitarrita, traigo el pelo largo, largo, largo. Hay dos clases de música en el mundo, en la vida, la buena música y la mala música. Y afortunadamente nosotros nos hemos podido encontrar entrar en los caminos de todos los buenos músicos. Hablando de decisiones, ¿tú puedes decir cuál ha sido la mejor decisión? Como humano no te la puedo contestar, como músico sí. El haber seguido firme y fiel a lo que sé que estoy haciendo, que sé que estoy bien. Mira, yo estoy encasillado en mi corazón en tocar una forma de mi guitarra. Y no la he cambiado y no la voy a cambiar. No le hacen clase de música a toque, siempre voy a cantar y tocar como toco. No me he vendido, ni he dejado de ser yo. Yo pienso que eso es lo más importante. ¿No has tocado tu obra maestra todavía? No, no. He tocado como un maestro casi toda mi vida, es la verdad. Pero lo que pasa es que todavía no toco, no encuentro la obra maestra, no encuentro la canción que hable perfectamente lo que yo estoy buscando. Y entonces pues sigo en la búsqueda, aunque en el camino pues he escrito casi unas 300 canciones, y han sido muchas muy buenas, las he grabado casi todas. Otras han quedado en papel nada más y tal vez algún cassette. ¿Cuál es tu favorita? Ahorita mi favorita es la más reciente que acabo de componer que se llama En un Instante. Es una canción muy bonita, muy bonita, habla de algo que pensamos yo creo todos. Es muy temprano en la mañana y muy tarde ya en mi vida, y estoy tratando de escribir una canción que hable bien de lo que quiero, pues si en una de estas muero, decirte entre líneas que hacer para estar presente en un solo instante en tu corazón. Cuántos romances perdidos, cuántos momentos invertidos en cosas que nunca pudieron ser. Y ahora todo mi tiempo vivido, todo el amor que he soñado, parece haberlo encontrado. Si este es un sueño, nunca hubo lo más bello, ni en la luz de las estrellas, lo podrían opacar. Si este es un sueño, nunca hubo lo más bello, ni en la luz de las estrellas, lo podrían opacar. Tomás Perrín, o José Agustín, o sea, gentes que me han influenciado mucho en lo que yo quiero hablar, y pues nada, simplemente me junto con ellos y se me queda tantito. Y no me siento tan poeta como músico, es decir, me siento más el músico que soy. ¿Cuál es tu momento, Javier, ideal para crear? ¿Eres un creador? No, eso también es otra cosa. Para mí, es como que si estuviera sentado en una cascada y que me estuviera cayendo el agua. Así es que no encuentro horas, ni forma, ni fórmula. Que ojalá la tuviera, pues sería más fácil decir, hoy en la tarde a las 4 voy a escribir una canción que diga tal y tal. Sé que hay muchas gentes que se dedican, por ejemplo, a los que hacen jingles, y dicen, pues necesitamos una canción que hable de los tomates del sur, y pues lleguen nuestros, a las 4 nos juntamos a hablar de los tomates del sur, y ya hablan de los tomates del sur, y bueno, pues ya fueron muy bien, y salen como 3, 4 jingles. En las canciones, cuando son de de veras, cuando son canciones que quieres cantar, pues no llegan así, son composiciones que son de inmediato. He compartido créditos de escribir canciones, por ejemplo, con José Agustín, con Tomás Perrín, que de sus poemas, yo he visto, es que hay gentes que tocan, y hay gentes que componen, y gentes que escriben, por ejemplo, Tomás escribe muy bonito, pero como no tiene música, yo le pongo música a la música que está ahí ya en el poema. Tiene lo mismo con José Agustín, José Agustín, para mí es un gran escritor, aparte de amigo personal y eso, pero también como escribe, pues también escribe con mucha música por dentro, porque él era fanático, es un fanático del rock and roll, del blues y todo, muy suave. Así es que, es muy suave para mí componer con otras gentes. He compuesto con Rafael Acosta, el que compuso Tus Ojos, el de los Locos del Lismo, he compuesto con él. He compuesto con Gustavo Castañeda, también un escritor, con Meño Peraza, con muchas gentes he compuesto canciones. Me gusta mucho compartir con mi maestro, José Luis Sinojosa, que es, él fue de los que me volvió a insistir que yo siguiera buscando, porque sabía él que yo iba a encontrar la manera de escribir lo que yo quería. Así es que, sí, un gran maestro. Pues yo también tengo que tener mi maestro, si no, ¿cómo voy a aprender para poder enseñar? Claro. Este, ¿no? ¿Tu alumno más destacado, Santana? Mi alumno más destacado, hay como cuatro o cinco, aparte de Carlos, claro, Carlos es más conocido. Pero hay gentes, por ejemplo, Mario Hernández, el Tractor, que es un alumno mío, que toca, yo pienso, con una forma más abierta que Carlos, porque Carlos toca de una forma nada más. Y Mario ejecuta una serie de músicas y de formalidades. Pienso que el Tractor es uno de mis, uno más, ¿verdad? Ahora, Abraham Laboreal, por cierto, el bajista reconocidísimo en Estados Unidos, que no es muy conocido aquí en México, porque él no es famoso, él toca su bajo. Este, otras gentes, por ejemplo, el Bayoye, que toca la batería, que ahorita acaba de irse a Las Vegas, ayer se fue, está allá trabajando. Este, Manuel Portillo, Rico Portillo, que también toca la guitarra excelente. Y bueno, Carlos, que es conocidísimo, pero Carlos se dedicó a ser famoso. Nosotros se han dedicado a hacer música y a trabajar. Carlos se dedicó a vender discos y a ser famoso. Y eso es, es que hay que entenderlo de esa manera. Hay gentes que se dedican a ser famosos, a ver quién es el más famoso de todos. Y él se dedicó a eso y lo logró. Hay gentes que se dedican a ver quién toca el mejor redoble. Y lo logran, pero que no son famosos. Y hacen el mejor redoble que nadie. El tractor, por ejemplo, a ver quién toca las más músicas posibles y las incorpora a la música de rock and roll. Y él las toca, y las toca excepcionalmente bien, sin comparación a nadie. Pero está allí tocando México, en los bares de México. No es famoso, pero es un gran músico. Entonces, hay mucha gente dentro de toda mi carrera que he conocido y he podido compartir los créditos con ellos. Mucha gente muy talentosa, muy talentosa. No muy famosa. Bueno, pues estamos aquí en la sala mística... Sí, ¿no? De Javier Batis, donde se sentaron muchos a escucharlo y a verlo tocar. Sí. La sala de los horrores. La sala de los horrores. Antes había un piano aquí, gigantesco, de pared. Sí. Entonces, yo tocaba el piano y venían los muchachos a estudiar. Venían con su batería, el Bayoye, por ejemplo. O el Menio Peraza venía con su guitarra o su bajo. Y venía Carlos Santana con su guitarra. Nos pasábamos los días interminables, interminables, tocando lo que acabamos de aprender todos. Acabamos de aprender en ese momento a tocar el blues, el rhythm and blues y el rock and roll. Pero eran épocas hermosas porque estábamos despertando a la vida y despertando con una bendición de una musicalidad extraña y que, pues, para el tiempo y para el resto de nuestras vidas nos iba a servir para tanto. El haber estado todavía tocando con los muchachos nuevos y haber tocado con estos muchachos en aquellos tiempos, es mágico, se siente una cosa, una vibración, una forma extraña, se enchina el cuero, se vibra todo el cuerpo. Es una forma, es algo muy bonito. Y aquí en esta sala nació la música de rock de Tijuana. Porque de aquí es donde han salido los músicos más importantes de Tijuana. De esta escuela, si le quieres decir así, han salido los músicos que de una manera o de otra han cambiado la música en el país. Pero los músicos que todavía tienen música y que están dando el arte a la gente tienen su derecho de vivir y seguir haciéndolo. Porque ellos son los que están dejando el testamento y el patrimonio, la herencia de la música a los nuevos músicos, sobre todo de aquí de Tijuana y del país. Estamos frente a un espléndido ser humano. Eso es... bueno, no necesito decirlo. ¿Le falta algo a Javier Batis? ¿Javier Batis es feliz? ¡Oh! Estoy inmensamente feliz. Muy contento de mi trabajo. Estoy muy ilusionado. Vivo lleno de ilusiones y de sueños. Y buscando logros. Y tratando de abrir más puertas. Y soy inmensamente feliz. Tengo unos hijos preciosos que me adoran. Los que quieren estar conmigo porque tengo cinco hijos. Los que quieren estar conmigo están. Los que no han querido estar conmigo no lo están por razones suyas. Ya son mayores, así es que tienen todo el derecho. Tengo una hijita bellísima de seis años que ahorita se las voy a presentar. Y una esposa bellísima, jovencita también. Ya de 68. ¿No es cierto? Una esposa bellísima. Tengo una casa, mi familia, mis hermanas, mi hermana baby que está en México. Toda mi familia, mis primos, mis amigos que son hermosísimos. Mis vecinos, trabajando con gente tan suave. Soy feliz. No tengo, no me hace falta nada gracias a Dios. Lo que sí quisiera hacer es poder abrazar más gente con mi música. Y eso creo que lo voy a lograr. Estamos aquí, este, ahora sí ya, con mi esposa Claudia, que les quiero presentar. Te quiero presentar a mi esposa Claudia y ustedes, amigos. Claudia es mi compañera en muchas formas. Es mi amiga, mi esposa, la mamá de mi hijita, maneja el grupo, la consola de sonido, maneja el carro porque yo no tengo licencia, no he podido sacar. Este, y nos llevamos muy bien y la pasamos muy a gusto y viajamos para todos lados. Y, este, y canta en el grupo. Claudia hace coros y canta primera voz en el grupo. ¿Qué significa estar a un lado de alguien como Batis? Pues mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Son muchas metas que alcanzar. Trabajo 24 horas al día con Javierito. Pero es bien satisfactorio porque, en primera, pues es un orgullo, ¿no? Estar con él y vivir estos, esta otra etapa de su vida y de su carrera. Y aparte, pues, que es un hombre muy maravilloso. Es un buen padre, es un buen, este, marido, un buen amigo, un buen compañero de trabajo también. ¿Qué le has aprendido y qué le has enseñado a Batis? He aprendido mucho a madurar, mucho, mucho a madurar. Ya como mujer, como persona, como cantante incluso, como compañera de mis compañeros músicos también. No, y es muy profesional en su trabajo y no por nada. Son 45 años de carrera los que él ha tenido y los que tiene, que va a cumplir. Y, este, no por nada ha sido el único rockero que ha persistido por 45 años. Es el único, y lo recalco, el único. Porque pueden decir mil gentes que ellos son, pero no es cierto. Javier es el único que es, que ha trabajado sin parar, sin tener otra profesión, más que tocar su guitarra y comunicarse con la gente por 45 años. Y para mí eso es un, lo respeto, porque nadie, como respeto a las personas que duran 40 o 50 años de casados, así lo respeto a él, porque él es una persona que le ha dedicado su vida a la música. Yo he aprendido, he aprendido de cloud, he aprendido a ya no hacer corajes, este, a no desesperarme con la gente que no puedo, que no puedo, a no pedirle demasiado a la gente, cuando exigirle demasiado a la gente, porque soy muy exigente en mi trabajo, muy exigente, muy exigente. Soy muy exigente porque yo me exijo mucho a mí mismo y trabajo muy duro para hacer lo que yo hago. Yo también me ha ayudado a pensar las cosas dos veces antes de hacerlas, que eso es muy importante, yo soy muy impulsivo. Aún hago cositas, pero ya inofensivas. Pero ya, de vez en cuando, ya no has conseguido. De vez en cuando, pero inofensivas. Pero antes hacía cosas más, que tenían más repercusiones, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que decía alguna cosa mala, algún periódico, iba yo y iba al otro periódico y decía otras cosas más horribles, o en fin, cosas que tenían repercusiones. Ahora ya hago cosas más, menos inofensivas, como ir a Los Ángeles y encontrarme en una esquina, un swap meet, en donde hay un mueble gigantesco y comprarlo y luego no saber qué hacer con él. Esta es nuestra hijita Charlina. Mira, y salió, ella bellísima, sabe que estamos hablando de ella. A veces platica mucho, pero a veces no platicas nada, ¿verdad, mi vida? ¿Te haces chiquita? ¿Y hoy nos vas a platicar, Charlie, o no? No. No. Canta conmigo en el grupo, hace coros, I believe to my soul. Y yo creo que también va a cantar algún día. Tiene muy buena voz, sacó la voz del papá. Es igual de gritona. ¿Qué es lo que más te gusta de Javier Batis, física y espiritualmente? Bueno, física, pues ahí, no hay más que ver. Ahí está, listo. Espiritualmente es una persona que ama lo que hace, que ama a las personas que están a su alrededor, que ama la música, que ama a las personas que van a escucharlo. Una de las cosas que hace rato me preguntaste, que que él me había enseñado a mí, y una de las cosas que él me enseñó es amar esta profesión, que es una profesión que le tienes que dedicar tu tiempo, tu esfuerzo, tu mente, para que todo salga y funcione como tú quieres que salga, para que la gente a la hora de que está escuchando las canciones que hace Javier o que hacemos, porque ya me ha tocado escribir con Javier algunas canciones, y para que la gente las perciba y las sienta como uno las está haciendo y las está percibiendo, es muy difícil, muy difícil. Bueno, a mí me gustaría que, bueno, cerrar esta plática con alguna reflexión, Javier, con alguna, algo que quieras decir en este mundo que está cambiando. Este, no, que quisiera que invitarlos cuando tengan la chance de que ande yo cerca de ustedes por ahí en algún lado donde esté tocando, que vengan, que no solamente en hablar está lo que quiero decir, realmente hablo mejor con mi guitarra, mi guitarra es la que ha sido para mí mi forma de hablar. Entonces, quiero invitarlos a que oigan lo que tengo que decir y que ojalá puedan echar sus manos y que estemos juntos muy pronto. Quisiera verlos y ojalá que lo pueda lograr. Gracias. Gracias. Gracias.